Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad por leer Marcos 13, del 1 al 37. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo, le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro y Jacob, Juan, Andrés, le preguntaban, Aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y engañando a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, No os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, Reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, Y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, Y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernantes, de reyes, Os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes, a todas las naciones. Pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis, Por lo que habéis de decir, ni lo penséis, Sino lo que os fuere dado, en aquéa hora eso hablado. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, Puesta donde no debe estar el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay del que esté en cintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, Porque aquellos días serán de tribulación, Cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios. Creo, hasta este tiempo, ni la habrá. Y el Señor no hubiese acordado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, Y harán señales, prodigios para engañar, Si fuese posible, aún los escogidos. Mas vosotros mirad, os los he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, Y las potencias que están en los cielos serán como vidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, Que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, Desde el extremo de la tierra, Hasta el extremo del cielo. De la hiera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, Y brotan las hojas, Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, Cuando veáis que suceden estas cosas, Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, Que no pasará esta generación, Hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, Pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora, Nadie sabe, Ni aún los ángeles que están en el cielo, Ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, orad, Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, Dejó su casa, Y dio autoridad a sus siervos, Y cada uno su obra, Y al portero mandó que velase. Velad pues, Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, De la casa, Si el anochecer o la madianoche, O el canto del gallo, O en la mañana, Para que cuando venga de repente, No os haya durmiendo. Y lo que vosotros digo, A todos los digo, Velad. Mirad que impresionante, Jesús nos entrega, Todas las señales que tienen que suceder, Para que sea la venida de Él. Ahora, ¿Qué es lo interesante? Es que, Ni siquiera los ángeles, Ni siquiera Jesús mismo, Sabe el día y la fecha. Pero si nos entrega, Las señales exactas, Para que nosotros vayamos, Atando los cabos, Y entendiendo, Lo que va a pasar. Ahora mire, Varias cosas de todo lo que aquí está, Son súper importantes para nosotros, ¿Por qué situación? Porque dice que estemos preparados, Que estemos atentos, Que estemos listos, No sabemos el día, No sabemos la hora, Pero lo que sí sabemos, Es el rol que nos corresponde, Que es estar listos, Estar preparados, Para ese acontecimiento, Ahora, También nos dice, Mire, Todos los charlatanes, Que van a venir en el nombre de Jesús, Todas aquellas personas, Que van a manipular, En el nombre de Jesús, Todos los acontecimientos, Que tienen que suceder, Desde terremotos, Y todo lo que viene, De parte de la naturaleza, Pero también las guerras, Y no solo las guerras, Entre las naciones, Sino las guerras, Entre la familia, Como lo que ya, Hoy en día, Nosotros estamos viviendo, Pero dice, No nos preocupemos, Porque son como, El proceso del parto, Del parto doloroso, Que tienen las mujeres, Cuando van a tener un bebé, Es el inicio, Es el inicio, Lo que estamos viviendo, De todo lo que va a venir, Que tenemos que hacer, Estar preparados, Que tenemos que hacer, Leer la palabra de Dios, La palabra de Dios, Es el manual del fabricante, Que nos permite entender, Mire, No solo, Lo que ha pasado, Y lo que va a pasar, Sino que también, La forma que nosotros, Tenemos que actuar, Así que, Estemos listos, Estemos preparados, Porque, Solo Dios sabe el momento, Pero lo que nos corresponde, Es estar, Así de preparados nosotros, Para que el día que sea, Nos encuentre, Listos, Prestos, Para hacer su voluntad, Vamos a orar, Padre, Te damos gracias, Te pedimos perdón, Por todos nuestros pecados, Señor, Ayúdanos, Mantenernos en el camino, A estar firmes, Señor, A estar listos, Prestos, Para ese momento, Que tu segunda venida, Te damos gracias, Te bendecimos, En el nombre poderoso, De Cristo Jesús, Amén.